Música En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida, todo acompañado de suplementos con productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Nos pidan cita en su centro más cercano o en www.naturhaus.es. Bueno, muy rápidamente cambiamos radicalmente de asunto. No quiero hacer esperar más minutos a Daniel Lacalle que tiene la cortesía de atendernos a estas horas de la noche. Segundo bloque de los intocables dedicado prácticamente por entero a la economía. Hoy hay dos grandes patas, dos grandes argumentos informativos. Uno, el triunfalismo del gobierno. Habrán ustedes escuchado en los medios del régimen, en los medios generalistas, amplificar y en fin, hasta el paroxismo, la propaganda de que estamos creciendo la leche, de que por encima de las previsiones gubernamentales que superaban apenas el 4%, al final hemos cerrado el último ejercicio, España, el crecimiento del PIB del Reino de España, en un 5,5% lo que no cuentan estas figuras, algunos porque no tienen idea de economía, estos periodistas y otros porque son sectarios y ya les dan la instrucción correspondiente, se la dan ellos mismos, que en el último trimestre no hemos crecido prácticamente nada, es decir, ha habido una ralentización, prácticamente un parón brutal. El otro gran asunto, ahí tienen a la niña de la curva, así la conocen ya en el Congreso, que sigue RQR, diciendo que los capitalistas son malos, son perversos, son el demonio, que lleva ya semanas dando por saco, disculpen la expresión, castiza con este asunto, y además demonizando, pues hubo un tiempo que era Mancio Ortega, ahora le ha tocado al pobre Roch, que ha creado un imperio, Mercadona, que ha creado, pues, teceras de miles de puestos de trabajo, y que de forma inmisericorde, pues, se ve asaeteado por estos mugrosos, que no resisten, no ya ni la más mínima prueba ideológica, sino cultural. Hoy el ministro Luis Planas la ha desautorizado plenamente en una televisión de la Comunidad Valenciana, y también, pues, hemos leído, dicen algunos medios, que un durísimo comunicado de la patronal, hombre, yo creo que podrían haber sido un poco más duros, porque ni siquiera la citan por su nombre, pero, bueno, han puesto un poco bien parece, han dicho que ya está bien, que ya está bien de que desde el Gobierno de España, o una facción del mismo, pues, se siga insultando a los empresarios. Don Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, ¿cómo estás? Bueno, pues, bien, 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 en fin, es fruta del tiempo, pero a ver si pasa este frío, porque si no vamos a perecer todos, y yo que creía que nos estábamos calentando. Daniel, empieza por donde quieras, si quieres por esto último, en fin, los capitalistas y los grandes empresarios, pues, son tipos demoníacos, no sé cómo no se ha dado cuenta todo el mundo mundial de que si no existiera el comunismo, estos tíos habrían acabado con nosotros hace siglos. La realidad es que estos que se llaman en sí mismos anticapitalistas son los más capitalistas de todos. Claro. Es una persona que ha pasado de la nada, de no contribuir en nada a la sociedad, a ser ministra y dando lecciones, ¿no? Yone Belarra no tiene absolutamente ninguna idea de economía, pero, además, utiliza la demagogia para una cosa y la contraria. Yone Belarra y Podemos hace tres años le echaban la culpa a los supermercados de bajar demasiado los precios, que ahora le echa la culpa de subir los precios. Pero la evidencia, en cualquier caso, es que todos entendemos y todos lo vemos todos los días, que gracias a los supermercados, al sector de la alimentación, a la monarquía, a la agricultura, a todos los empresarios, no hemos tenido una hambruna ni destrucción de la cadena de subministro, ni hemos tenido escasez de un periodo en el que esta gente se dedicó a encerrarnos a todos con un cierre ilegal y anticonstitucional, ¿no? Por lo tanto, sus palabras, bueno, las palabras no dejan de ser lo mismo de siempre, el ataque siempre a los que están haciendo de España un país un poco más próspero. Eso sí, después, volviendo a lo que estábamos comentando, después se ponen la medalla. Ellos de un rebote económico en el que, gracias a las empresas, gracias al turismo, al que han demonizado de manera masiva, pues la economía no ha entrado en barrena. O sea, que España sobrevive gracias a que las empresas y los ciudadanos no le hacen caso a este gobierno. Pero es muy preocupante el ataque a los empresarios y, sobre todo, es muy preocupante que la respuesta sea tan, digamos, diplomática. Está claro. Y luego, eso sí, son maestros, por cerrar, en el uso y el manejo de la propaganda y del lenguaje. Hemos conocido, en fecha reciente, ayer o anteayer, teníamos aquí a Enrique Martínez Cantero para comentarlo también, hemos conocido los datos de la EPA, que son devoledores, 82.000 y pico empleos destruidos en el último trimestre y va y sale la figura, otra figura, Nadie Calviño, la llamaban en Bruselas y la llamamos aquí también algunos y dice que, bueno, que esto no es grave, ¿sabes por qué? Porque no es que se esté destruyendo empleo, es que nos hemos dado un respiro, como Babontes cuando llegaba arriba del todo se comía un helado y esperaba a los que venían detrás. Nos hemos dado un respiro, Daniel. Nos hemos dado un respiro destruyendo 100.000 empleos en el sector privado en un periodo en el que no se destruía empleo desde el año 2013. Pero yo creo, sobre todo, que los datos de la EPA muestran el fracaso absoluto de la reforma laboral y el fracaso absoluto de las subidas de puestos escondidas y no escondidas que han llevado a cabo sobre el tejido productivo. No se crean prácticamente autónomos. El número de fijos discontinuos inactivos ha mostrado que la tasa de paro es muy superior a la que publica el Gobierno oficialmente en sus datos. El número de personas, el flujo de personas que salen de la ocupación y pasan a engrosar ese líneo de las personas que están fuera de la fuerza laboral aumenta masivamente. Y la realidad es que España cierra el año 2022 con la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, con la tasa de paro en la sombra más alta de toda la Unión Europea, que es la que incluye los fijos discontinuos, los ERTE, etcétera, etcétera. Un 15 y pico por ciento comparado con un 8 en la Unión Europea. Y la tasa de empleo juvenil, de paro juvenil, más alta de la Unión Europea. Y luego, pues los datos del PIB es exactamente lo mismo. O sea, estamos, recordemos que el Gobierno decía que íbamos a crecer un 7 por ciento en el año 2022 en sus presupuestos. Bien, pues el rebote es un 5,5 por ciento, pero ojo, el crecimiento de la demanda nacional es prácticamente, vamos, no llega al 2 y pico por ciento, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está beneficiando o inflando el PIB? Dos cosas que tienen nada que ver con la situación de los ciudadanos, ¿no? El primero es el aumento del gasto público, ¿de acuerdo? Y el segundo es que estamos importando muchísimo menos. Entonces, como importamos mucho menos, la caída de las importaciones compensa la caída de las exportaciones. Eso no es nada bueno. Bueno, entonces, yo creo que es, la triste es que España va a terminar el año 2024, las estimaciones del Banco Central Europeo, con estos datos, va a terminar el año 2024, siendo la economía europea que menos crecimiento va a tener en 0,7, con el mayor aumento de endeudamiento, y que a cierre de 2022 es la única de las comparables que no recupera el PIB del año 2019, eso sí, aumentando masivamente la deuda. Así es. Y por cierto, y no te exploto más en un minuto más, hoy hemos conocido un dato demoledor, cuál es el de que la desconfianza al final es grande, diga lo que diga el gobierno. ¿Por qué? Porque ha crecido en los últimos meses el ahorro familiar, pues hasta niveles que no se veían desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué? La gente no gasta porque no se fía y porque teme que a lo mejor venga andando dentro de unos meses. Y ya hay nada más y nada menos que un millón en depósitos, en ahorro privado, lo cual alguien podría decir, joder, qué estupendo, la gente ahorra. Cuidado, esto es que la gente tiene miedo, tiene mucho miedo. Claro. Esto es fantástico porque el gobierno lo utiliza según le conviene, ¿no? Claro. Cuando España se recuperaba mucho más lento y mucho peor que la Unión Europea, decía que es que el problema era que, claro, que es que había demasiado ahorro escondido. Ahora te dice que el ahorro escondido es bueno porque significa que los ciudadanos están ahorrando. Bueno, la evidencia, como tú bien dices, es que cuando las familias empiezan a intentar aumentar un poco el ahorro es porque preven que la situación va a ser muy complicada, ¿no? Obviamente, porque ven que tienen que crear un pequeño colchón y además ese ahorro es agregado. Por lo tanto, no pensemos que es que la gente está viviendo maravillosamente y además ahorrando, ¿no? Sino que son pequeñas cantidades, ¿verdad? Por cada familia. Y ese problema, bueno, eso no es un problema que la gente ahorre, pero sí es una demostración de lo que tú has dicho, de la confianza. De hecho, la confianza al consumidor en España sigue estando a niveles bajísimos, ¿no? Así es. Daniel Lacalle, que te cuides y te envío un abrazo. Nos vemos pronto. Igualmente. Gracias por atendernos. Un abrazo, Daniel. Juan de Dios, empiezo por el economista de la mesa. Empiece usted por donde quiera. Mira, si quiere empezamos dándole un poco a la, ya la dejo de llamar, la niña de la curva, que además no es mío el copyright. Mira, ya le han llamado la atención hoy, no sé si, Luis Planas, Nadia Calvillo, que bueno, estos por lo menos, hombre, son tíos romanizados. Han estudiado y tal y han dicho, coño, que deje de meterse con los empresarios. Joder, que son los que crean riqueza y los que crean puestos de trabajo, pero está como el burro por la libre, ¿no? Siguen dando, claro, porque dentro de unos meses hay que ir a votar y Podemos está en caída libre. ¿Tendrá algo que ver? Bueno, yo creo que las declaraciones en este sentido que hace cualquier comunista, y también creo que es el fondo que realmente siente Pedro Sánchez, lo hacen por dos razones. Primera, porque quieren siempre aparentar, es decir, si tú criticas a la persona que tiene dinero, parece que estás apoyando al débil. Por un lado, pero esto es un argumento falso, ¿por qué? Porque precisamente la propiedad privada y el que haya empresarios, gente con iniciativa, gente inteligente, capaz de organizar una empresa y de sacar beneficio, significa que hay sueldos, significa que hay propiedad privada, significa que hay una clase media, significa que lo que en un momento determinado en España, desgraciadamente no había, que era esa clase media, si tiene un sueldo que le permite tener educación, que le permite tener sanidad, que le permite tener vivienda, todo eso ahora mismo se está reportando. Y que un empresario contice por él, por cierto, para después pagar pensiones. Claro, hay que pagar pensiones, pero todo eso ahora mismo, desgraciadamente, se está empobreciendo la clase media. ¿Qué significa que se empobrezca la clase media? Que pierda libertad, porque entonces va a depender del Estado, va a depender del subsidio, que si te opones a lo que diga el gobierno, se te quita y entonces ya no estás en un umbral de subsistencia, es que caes en la miseria. Entonces, yo creo que lo hacen por ciertas razones. Una, porque parece que criticar a la persona, oye, que ha tenido éxito, que tiene dinero, que tiene tal, significa defender al débil, cosa que no es cierto. Y segunda, porque precisamente ellos lo que quieren es tener todo el poder absoluto para poder imponer. Esto pasa, bueno, cualquier persona que esté trabajando en la empresa privada, yo mismo, evidentemente, si yo fuese rico por herencia, pues a lo mejor en algún momento determinado, que tienes un jefe más exigente, más difícil, más injusto, lo que sea, lo que es la vida, dices, ¿sabes qué? ¿Sabes contar? Sí, pues no cuentes conmigo porque me voy a otro sitio. Pero eso lo puedes hacer en la medida en la que tienes medios, o conocimientos, o tienes dinerito. Esto es todo lo que... Sí, no tienes una hipoteca que pagar, no tienes hijos pequeños, no tienes cargas familiares. Todo esto quiere tener el control absoluto. Luego, por otro lado, sinceramente, es que, volvemos a lo mismo, que esté incrementándose el gasto público en un momento en el que las familias están intentando... O sea, la realidad, la realidad de España es que hay mucha gente, y es real, no es demagogia, que están pasando dificultades serias para llegar a fin de mes porque les ha crecido enormemente gastos corrientes, como por ejemplo la gasolina. La hipoteca, la hipoteca, 200, 300 euros al mes. Las hipotecas, la gasolina, un autónomo que tiene que estar yendo y viniendo en coche, se le ha multiplicado el coste y eso no lo puede traspasar. Entonces, eso lleva a que muchísima gente realmente está llegando a tener problemas de fin de mes. Y estás aumentando el gasto público, empieza a disminuir el gasto público, disminuye los impuestos y permite que esas personas tengan más dinero en su bolsillo y que ellos hagan con ese dinero lo que quieran, no lo que tú digas. Carlos Paz, no sé si me va a discrepar aquí un poco y me va a romper este oasis de paz y tranquilidad que tenemos en la mesa. En parte sí. Venga, dale. En parte sé que estás de acuerdo con Dávila y en parte sé que manejas un sendero propio que a mí me parece muy interesante por mis orígenes, pero que lo explique Carlos. Bueno, acerca de ese triunfalismo del gobierno, pues es su papel, él es lo que tiene que hacer. A ver, interpretará los datos, que también ha explicado la calle, y como algo positivo. Es verdad que ni el crecimiento es el adecuado, el endeudamiento es cada vez mayor, no se recuperan las cifras anteriores a la pandemia y yo creo que caben pocas interpretaciones. Y que la clase media se está destruyendo. No existe ya clase media. Yo mismo muchas veces hablamos, yo vengo de clase media, cuando la clase media podía irse de vacaciones a donde le dices la gana, trabajaba uno y mantenía siete. Comprase una casa. Comprase una casa. Y hasta una segunda vivienda en la playa o en el pueblo. Yo vengo de eso y digo muchas veces clase media, yo no soy clase media, vivo mucho peor que mi padre. Esa clase media se está destruyendo, la clase media era quien sostenía realmente el país, era la mayoría de la sociedad y hoy eso no existe. Estaba recordando dos frases, una es recordar a Jesucristo, que era más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja y que detrás de cada fortuna hay un crimen. Yo creo que las dos son ciertas. Yo me fastidio usted. Pero déjeme explicar, déjeme explicar, porque si no se explica pues va a parecer lo que no es. Por toda la segunda. Creo que a la primera de Jesucristo luego él sigue diciendo que todo lo que nos es imposible a los hombres no lo es a los ojos de Dios. Y por lo tanto ahí poco tengo yo que decir porque no sé la interpretación divina. Pero yo creo que se refiere y se cumplimentan estas dos frases porque las riquezas tienen que tener una función social. Si quitamos la función social a la riqueza es cuando no va a entrar el rico en el reino de los cielos y esa fortuna tendrá un origen perverso. Lo que sucede con estos de Podemos no es esta explicación, sino que es un infantil odio al rico. Establecen una dicotomía enteramente infantil. El rico es malo y el pobre es bueno. Pues hay pobres que son unos auténticos hijos de puta y hay ricos que son buenas personas. Esto que parece evidente no lo es a los ojos de Podemos. Y en el fondo, en el fondo, ese odio no es tanto por suprimir la riqueza como podrían ser grupos radicales cristianos de la Edad Media que lo proponían y mataban a los ricos. Esto podría ser del tema anterior. Oiga, no, perdone, la escuela de Salamanca que consideraba, la iglesia tradicionalmente ha considerado injusta y hasta pecaminosa la usura. La usura y efectivamente el interés, yo creo que esto ya nos lleva a otro lado, pero al igual que el Islam, creo que el interés, el Islam me trae mucha gente, creo que el interés es usura y el interés es pecado y el interés hay que abolirlo. Pero esto nos llevaría a otras cuestiones que nos van a llamar de todo. Pero creo que hay que abolir el interés, el dinero no pare. El dinero no pare, Carlos, pero el tiempo que transcurre desde que el tío te lo presta, lo recuperas, sí. Esto ya nos lleva a otra cosa. Y el tiempo en economía es dinero. Y el riesgo. Si yo te dejo dos manzanas, no entiendo que te pida luego dos manzanas y una pera. Pero esto es otra cuestión. No, el padre le pidió, al de los talentos le pidió que los multiplicara, ya que te has puesto bíblico. Venga, no te corto más, si es por darle un poco de salseo al tema. Al final estos de Podemos lo que quieren es ser ellos los capitalistas. Yo estaba recordando cuando cayó el muro, recorrí prácticamente toda la Europa del Este y en todas las capitales excomunistas, aparte de afear porque tienen un tipo de construcción horripilante, descubrías en una zona de la ciudad, una zona de chalets, ajardinada y maravillosa. Y preguntaba yo inocentemente, y luego ya no tanto, a quién vivía allí. Y me decían que los pertenecientes al Partido Comunista. La casta. Son ellos que quieren sustituir a esa casta. No es solamente el odio al rico motivado por cuestiones religiosas, ideológicas o de otra naturaleza, sino que lo que quieren es ser ellos los ricos. Al final, antes llegábamos de alguna manera a la conclusión de que no se quiere luchar contra la inmigración y yo creo que no se quiere mejorar la situación económica. En otros programas, aquí mismo, he hablado de cómo ningún, absolutamente ningún partido defiende el pleno empleo, cómo la izquierda está feliz y además es inherente a ellos la creación de miseria y pobreza y en esa situación estamos básicamente. No sé si queréis... Gracias. Alicia, Alicia que le toca y luego Juan de Dios quería puntualizar un aspecto concreto. Alicia. Bueno, que vamos a ver, el odio a los ricos efectivamente viene porque es que esto son ideologías siempre llenas de resentimiento. Porque viven de la confrontación del odio. Claro, sí, sí, se aprovechan del resentimiento de la gente a la que pueden, que están en mala situación precisamente para generar el odio y ellos mismos tienen un enorme resentimiento que les hace precisamente odiar a los que son ricos. Ahora se han inventado lo de la igualdad. La igualdad es buena per se, ya está, sin más. O sea, lo cual no es cierto porque luego te hablan de la diversidad y dicen, vamos a ver, ¿igualdad o diversidad? Bueno, diversidad es solo una, la sexual o la racial, pero luego todos iguales, todos iguales. Y todos iguales, ya que no todos podemos ser Amancio Ortega, pues todos iguales para la baja. Con lo cual, eso, todos muy iguales, muy para la baja, menos, eso sí, nosotros que valemos mucho. Y entonces, sí, nosotros los del Partido Comunista, es decir, sí, ya lo hemos visto en todos los regímenes comunistas, cuando han hecho la revolución, luego resulta que todos eran muy iguales a la baja, pero eso sí, los gerifaltes, muy a la alta. Y esa es la situación y realmente aquí en España lo que nos quieren hacer a España y en general a todo Occidente es empobrecernos. En el caso de España, como tenemos un gobierno especialmente cenutrio, especialmente ideológico y especialmente odiador de España y de los españoles, pues están encantados. ¿En qué consiste esto? En empobrecernos. Porque la clase media es la clase que tiene más libertad, porque es una clase que se gana la vida por sí misma, que tiene una estabilidad, etcétera, etcétera. Cuando te empobrecen, pasan varias cosas, entre otras que te tienes que dedicar a preocuparte por lo más básico y que además encima acabas dependiendo del Estado, que es lo que ellos quieren. Y cuando dependes del Estado no tienes ninguna libertad. Y es lo que están buscando. Es decir, una casta funcional absolutamente hipertrofiada, que naturalmente la paga el Estado. Cada vez más gente que está dependiendo de sueldos o de pagas o de paguitas del gobierno. Un empobrecimiento tal que al final la gente coge y dice, y una bajada de salarios enorme o una subida de precios inmensa, todo se está dando, de tal manera que uno coge y dice, vivo justísimo y por 100 euros o 200 euros menos, resulta que consigo un salario de estos vital, pues no trabajo y ya está. ¿Y para qué me voy a levantar yo a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana para ganar 200 o 300 euros más? Lo dejo. Que eso es lo que quieren. Es decir, quieren una gente que pierda absolutamente todo deseo de superarse, todo deseo de prosperar, todo deseo de valerse por sí mismo, todo deseo de libertad. Que la gente solamente quiera, pues eso, un amor relativamente benévola y poco más. Te voy a dar los minutos que necesites, pues sé que quieres contraargumentar a Carlos Paz Dávila, pero me tengo que ir a publicidad porque precisamente como quiero darle minutos y a lo mejor Carlos quiere continuar y podemos seguir unos minutos con el debate, pues si no voy a publicidad me ponen pera a la vida y ya bastante peligro, corremos ahí fuera. Un minuto de publicidad y volvemos. ¡Suscríbete al canal! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! Bueno, pues déjenme recomendarles, como hacemos cada día en este último bloque de Los Intocables, cuando éramos invencibles dueños del mundo 2. Me duele la boca ya de ensalzar las ilustraciones del gran Augusto Ferrer Dalmau, pero es que es una maravilla, fíjense ustedes. O sea, este es el pintor de batallas, es un genio, además, al tío se le va el pincel solo. La calidad del papel es maravillosa. Tiene unos retratos y luego la calidad literaria, por supuesto. Fijaos las ilustraciones de Ferrer Dalmau. De verdad, es que este es un libro que es para ponerlo, leerlo dos o tres veces, ponerlo en una vitrina del salón y enseñarlo a las visitas. Bueno, de Jesús Ángel Rojo, es un libro que, bueno, pues cuando éramos invencibles dos dueños del mundo, es un alegato a todos los hispanos de corazón, a querer a su tierra, a no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras. En la obra descubriremos cómo los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él. Conoceremos, leyendo cuando éramos invencibles dos, a héroes como el almirante Sánchez de Tobar, que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres. La nubantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos. Osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino, siempre digo lo mismo, con todos los que son, con tan solo 6.000 tíos, con un par. Esos éramos los españoles. Las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los terribles y temibles samuráis, sin olvidar cómo la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia, o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano, llegando hasta Alaska, o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelluego contra los 63.000 soldados del temible Barba Roja. Cuando éramos invencibles dos, dueños del mundo de la editorial El Gran Capitán, y por cierto, lo recuerdo, por si alguien todavía no está enterado, gracias por seguir colocando el libro de Jesús Ángel Rojo en el número uno en ventas de Amazon en el apartado de Historia de América, porque es señal de que se está vendiendo bien y de que además, sobre todo, hay interés y no todo está perdido por la cultura y por la historia de España, por la historia de verdad, no por la escoria ni la basura que nos enseñan en las últimas leyes de educación socialistas. Juan de Dios, ¿querías contraargumentar algún argumento de la provocación ahí de Carlos? Dar mi opinión, porque la verdad que respeto mucho a don Carlos, porque creo que es una persona sensata y sobre todo creo que lo que dice lo piensa, lo cual eso me merece absoluto respeto, aunque no estemos de acuerdo o lo que sea. Yo lo primero que quiero decir es que creo absolutamente y firmemente que la persona es la que tiene que estar en el centro, es decir, absolutamente todas las riquezas, todos los bienes tienen siempre una función social. En este mundo no sobra nadie, por eso soy un firme defensor de la vida y por eso digo que la prueba de la miocentesis en el embarazo, en el que pueda suponer, porque la única consecuencia de esa prueba es que si vive con malformaciones y le pueda ofrecer practicar el aborto a una madre, me parece una barbaridad, porque absolutamente todas, todas las personas tengan síndrome de Down, no tengan síndrome de Down, sean unos genios o no, absolutamente todos tienen sitio en ese mundo, deben de tenerla y la riqueza está para tener esa función social. Creo, y aquí puede venir la divergencia, que precisamente el empresario lo que está haciendo es una función social de primera categoría, es decir, está generando una riqueza gracias a su inteligencia y gracias al riesgo que asume, al que hay que agradecérselo. Evidentemente hay empresarios que se dan unos envergüenzas, pero la mayor parte es gente tan honrada como la gente que está trabajando por cuenta ajena, que está trabajando en esas empresas. Creo que tiene una función social porque generan riqueza y permiten precisamente generar y crear esa estructura, esa clase media, y hay que agradecérselo y hay que fomentarlo, porque al final un empresario no deja de ser una persona que consigue pasar una idea de la teoría a la práctica y encima siendo rentable. Eso para mí, de verdad, les admiro, yo soy trabajador por cuenta ajena, pero admiro de verdad las personas que consiguen eso. También creo que el interés, y digo esto también porque trabajo en el sector financiero, es importante. Otra cosa es que no sea abusivo, que no sea usura, pero evidentemente hay un riesgo que se sume cuando se cede un dinero y un tiempo en el que ese capital que has prestado aquí podría estar generando más. Otro, eso es, y lo dejas normalmente a alguien que genera también riqueza, es decir, que también comparte, tiene una función social en la que se comparte. Y que consideras que solamente te puede devolver el dinero. Eso es. Ahora, dicho eso, ¿qué es lo que nos ha pasado también aquí en España? Y es que las entidades financieras prestan dinero también con unas condiciones, con unos análisis crediticios o de riesgo de las personas. Y a lo mejor el corte que hacen, lo hacen en un determinado nivel en el que es muy probable, muy seguro recuperar ese dinero. Queda por debajo otra capa social que tiene mucha menos capacidad de retorno, tiene mayor riesgo para poder darlo, que no quiere decir que no sean honrados, quiere decir sencillamente que tienen más riesgo para poder devolverlo. En España se fundaron las cajas de ahorro, precisamente, normalmente de la mano de la iglesia, de la iglesia o de personas que sentían firmemente esas creencias. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente, pues creo que fue en 1983, con los socialistas, hacen una reforma y entran en las cajas los políticos. Entre ellos, este genio de la incapacidad que es Pedro Sánchez, que era consejero de Bankia, de Caja Madrid. De Caja Madrid. Cuando la estafa de las preferentes. Cuando la estafa de las preferentes y cuando se toman las decisiones se lleva a la ruina a las cajas de ahorro, entre ellas a Caja Madrid. Que hay que rescatar. Porque aquí el rescate financiero, curiosamente de esta izquierda que siempre es incoherente, rescate financiero en España no se ha hecho de las entidades financieras privadas. Porque eran solventes, más incluso que las alemanes. Se tuvo que hacer de las cajas de ahorro. El sector financiero británico, íntegramente rescatado. El alemán, fíjense cómo está la noche, y el Commerzman, que han tenido que dar. Pero las cajas de ahorro aquí en España. Y curiosamente, el actual presidente del gobierno, que habla tanto de proteger al débil, estaba en el Consejo de Caja Madrid, que se fue a la ruina por su incompetencia y porque realmente no defienden al débil. Y que han conseguido quitar una parte muy importante del sector financiero que permitía dar créditos a esa capa social. Bueno, os voy a pedir permiso para zanjar este asunto, que no quiero hacer esperar muchos minutos a Lucio Bulloz. Antes, simplemente, porque si no lo digo reviento, porque me parece bien a mí, porque es viernes por la noche, lo he repetido ya muchas veces. Las dos máximas del comunismo. La primera, todos jodidos, pero eso sí, todos iguales. La segunda, haced lo que yo os diga, pero no lo que yo haga. O, si queréis darle la vuelta también, lo mío, mío, lo del comunista de él y lo de los demás, también en parte suyo, a medias. Esa es la gran mentira de la izquierda. Bueno, vamos a consumir los últimos minutos, echándonos una risa. No, tampoco, si es que es todo tan serio. Es que yo intento, digo lo mismo, de la tragedia a la farsa. Bueno, ley del sí es sí. No es que haya hoy una percha informativa sobresaliente, fuera de la cuenta que llevan. Yo se lo agradezco mucho, los compañeros de Europa Press, que tienen a un compañero o una compañera todas las mañanas tomándose la molestia de llamar a las audicias provinciales y tal, para ir haciendo el conteo. Hoy no he mirado el dígito, serán ya 210 o 215, o los que sean violadores y agresores sexuales en las calles. Gracias, pim, pam, pum. Y gracias, Irene Montero. A esta no la llaman la línea de la curva. A esta tendremos que buscarle también un apelativo, por supuesto, cariñoso, Irene. Irene, no te enfades, no te enfades que tu marido, el padre de tus hijos, lleva muy mal esto de que le botejemos. Cuando vosotros no es que botejéis, es que insultáis a quien os da la gana, políticos y periodistas que no son de vuestra cuerda. Gracias a la generosidad de Irene Montero y a su estulticia, a su estulticia ni siquiera, porque un estulto es un estúpido, pero no un analfabeto, estas son analfabetas jurídicas, han parido una ley, bueno, pues que de la que hemos hablado hasta la saciedad y que tenía a doscientos y pico indeseables en la puñetera calle antes de lo que debían estar. Cogen en las últimas horas al figurón, al gran figura, a San Felipe González, a este tío al que ahora parte de la derecha paparatas, pues no sé si echa de menos o añora, lo consideran un estadista de tres pares, cuando en las mayores cotas de robo del erario público, de corrupción, de crimen de Estado y de algunas cuestiones más, se produjeron los últimos años de su mandato. Bueno, Marí le preguntan a San Felipe González Márquez por la ley del sí es sí. Son diez segundos, estén atentos, porque no tienen desperdicio. Oigo el grito de las zonas protegidas diciendo, por favor no me protejas, no me protejas, que ardo más. Pues lo mismo digo de la ley del sí es sí. La amban se descojoraba. Bueno, voy a saludar a Lucio, simplemente os pido un minuto, bueno, empiezo por ti Alicia, un minuto. No, 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 de verdad, es que es tremendo, es tremendo. Y no me protejas, que no me machaques más. El tipo se lo tomaba con humor, pero no tiene ninguna gracia. Bueno, sí, es que el feminismo, es que el feminismo realmente hay que decirle eso, o sea, déjame, no me sigas protegiendo porque me vas a machacar. Pero de todas maneras, esta ley yo quiero decir una cosa sobre ella. A ver, estas chicas que han salido, se las ve que han pasado, pues eso, de la asamblea de la facultad al ministerio, con lo cual, sin solución de continuidad, con lo cual son unas absolutas, de la cafetería de la facultad, posiblemente, son unas absolutas incompetentes. Pero esta ley no es de ellas, de ellas ni de ninguno de ellos. Esta ley, como la ley de familias, proviene de estancias de la ONU. Y además es que se fabrican ahí, se hacen ahí. ¿Qué sucede con estas leyes? Y quiero que la gente lo entienda. Pues sucede que, como vamos a una gobernanza mundial, y no lo digo yo, lo dicen los objetivos 2030, o sea, no me estoy inventando nada, se necesitan leyes comunes para todos los países. Leyes absolutamente descabelladas, en muchos casos. Y hay países, efectivamente, que, claro, nos tienen más o menos que igualar y están sacando legislaciones semejantes. Por eso, de repente, nos encontramos con que todos los países sacan leyes de los derechos LGTBI, leyes, pues eso sí, de los 25.000 familias, tipos de familias, leyes que nadie ha pedido, además, leyes de educación sexual, y, bueno, y en este caso, claro, como tienen que igualar, hay países que tienen unos, digamos, unos sistemas penales en los que castigan más ese tipo de delitos y otros menos. Lo tienen que igualar. En el caso de España, les han colocado a las niñatas esta es la ley, esta les han dicho, venga, esta es la ley que tiene que salir. Y por más que se les ha dicho, es que aquí esto va a suponer la... Pues si ellas lo sabían. O sea, es que simplemente, a ver, estas señoras, si no es porque son absolutamente serviles al poder de los macroricos, porque estas odian a los ricos, pero son serviles con los macroricos, si no es por eso estas chicas no estaban ahí. Entonces, tienen que tragarse con patatas las leyes que les dan. Incluso estas sabiendo, además, lo que iban a hacer. Porque otra cosa, a estas feministas, las mujeres, les importamos nada y menos. Ellas simplemente saben que tienen que sacar esa ley y entonces ahora están justificando, tirando balones fuera, les da lo mismo. Desde el chalet de Galapagar y desde estos sitios, pues supongo que el hacer el ridículo resulta bastante más llevadero que en un piso de protección oficial. Por lo tanto, señoras y señores, esta ley proviene de la ONU. Esta ley nos la han puesto aquí y saben perfectamente por qué nos la han puesto. Los violadores van a seguir saliendo y prepárense porque vendrán otras maravillas. Os doy la palabra enseguida, Juan de Dios y Carlos, en torno a este asunto y consumimos ya los últimos minutos del programa. Pero antes, permítanme que salude a Lucio Bulloz. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Buenas noches, don Eurico. Estoy muy bien y encantado. Como siempre le digo, don Eurico, estoy encantado de estar en su programa, de participar en él y muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Por Dios, primer tiempo de saludo. Oye, ¿qué te parece lo que ha dicho el figura San Felipe González de la ley del sí es sí? Lambar estaba de escojor, perdón la expresión, la repito, se estaba descojorando de la risa, pero el fuego no tiene ninguna gracia. No, no me protejas, como dice Alicia, que sabe mucho de feminismo y de la gran mentira que supone este tipo de ideología y de otras que nos están metiendo tal, que no protejan a las mujeres, de verdad, que ya se protegen ellas solas. Bueno, en principio le digo lo siguiente. Usted ha dicho que son doscientos y pico los beneficiados, delincuentes sexuales, beneficiados por la ley Montero. Yo acabo de entrar en OK Diario, el diario de Eduardo Inda, y he leído que son doscientos setenta y siete delincuentes sexuales, a fecha de hoy, los que se han beneficiado de esta ley, atendiendo a las revisiones de condena que han hecho las distintas audiencias provinciales, algunos tribunales superiores de justicia e incluso el Tribunal Supremo. También tengo que decirle, don Eurico, que acabo de oír a la señorita Alicia y estoy de acuerdo con ella. Esta ley se ha podido evitar, antes de la entrada en vigor de la misma, hubo un informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial, donde ya avisaban de los posibles efectos de esta ley en calidad de escarcelaciones y de revisiones a la baja de condenas. Por tanto, lo han hecho a conciencia, porque han querido y sabiendo de antemano los efectos que iba a tener la ley. Y si me permite, don Eurico, pues quería explicar el error clave de esta ley y que no lo han solucionado porque no han querido, y cómo habría tenido que legislarse esta ley para que no hubiera tenido los efectos perversos que está teniendo. Brevemente, como todos sabemos, pues esta ley, la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, también conocida como Ley del CIOESI o Ley Montero, pues legisló como auténtica novedad el consentimiento expreso en las relaciones sexuales y se eliminó del Código Penal la figura del abuso sexual. Por tanto, la consecuencia de esta novedad es que cualquier acto sexual sin consentimiento se considera, a partir de la entrada en vigor de la misma, de la ley que entró en vigor el 7 de octubre del pasado año, se considera una agresión sexual. ¿Cuál es el error clave de esta ley que el legislador no quiso solucionar porque solo se pudiera haber solucionado antes de la entrada en vigor de la misma? Ahora ya no. Pues reducir las penas mínimas, las penas mínimas en su grado mínimo, algunas penas, y paralelamente a esta reducción de penas, concentrar, fusionar o converger todos los delitos de ámbito sexual en una única figura, la de la agresión sexual. Estas dos acciones son incompatibles, no son coherentes para nada y son contraproducentes. Por ejemplo, estamos asistiendo a un caso habitual, y es el siguiente. El nuevo Código Penal, a raíz de la entrada en vigor de esta ley, a raíz de la reforma del Código Penal, de este Código Penal, para legislar esta ley se tuvo que reformar el Código Penal, pues a raíz de esa reforma, la pena mínima para el agresor sexual son cuatro años, anteriormente eran seis años. ¿Qué ocurre con los abusadores sexuales? Recordemos que el abuso sexual se eliminó del Código Penal con los abusadores sexuales sentenciados, condenados antes de la entrada en vigor de esta ley. Pues muchos de ellos fueron condenados por la pena mínima anterior, seis años. ¿Y qué ocurre? Pues ahora hay que equiparar el abuso sexual a la agresión sexual. Por tanto, estos abusadores sexuales condenados antes de la entrada en vigor de la nueva ley tienen que ser revisadas sus penas y condenados por la pena mínima actual de la agresión sexual, que son cuatro años. Este es el caso más habitual que se está produciendo en España. Y como decía antes, ¿qué se pudo haber hecho para solucionar este error en la legislación de la ley? Pues simplemente acompañar a la ley de una disposición transitoria que limitara los casos de revisión de condena. Y no se hubiera producido, por ejemplo, el ejemplo que he puesto anteriormente. Se trata de un régimen transitorio para facilitar la adaptación de la ley. Eso se hubiera podido hacer. Ellos lo sabían. El Consejo General del Poder Judicial se lo advirtió y no quisieron acompañar esta ley con la disposición transitoria. ¿Y qué ocurre si no existe esa disposición transitoria? Pues que se tienen que remitir al Código Penal, en concreto, al artículo 2.2, que es el principio de retroactividad de las leyes penales. Es decir, tienen que aplicar la ley más beneficiosa al reo, independientemente de que este esté cumpliendo condena y, evidentemente, pues haya recaído una sentencia firme anterior. Este, digamos, derecho penal pues está contemplado también en el artículo 9.3 de la Constitución. Por tanto, termino mi intervención igual que la empecé. Estoy de acuerdo totalmente con la señorita Alicia, la acabo de oír, y totalmente de acuerdo. Pero esta ley se pudo haber legislado de forma correcta si ellos hubieran querido hacer caso al informe, repito, no vinculante, pero sí perfectivo del Consejo General del Poder Judicial, donde les advertían lo que acabo de comentar, don Eurico. Lucio Bulloz, te envío un abrazo y cuídate. Nos hablamos y nos vemos dentro de unos días. Gracias por atendernos, como siempre. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Carlos, aquí lo grande va a ser, lo grande digo, no tiene ni puñetera gracia, cuando uno de estos miserables, porque el 98% de los delincuentes sexuales reinciden, lo saben ya, hasta los ratones del parque, pues perpetre alguna nueva fechoría. O sea, porque el conteo ya nos hemos acostumbrado, algunos periodistas que somos libres, no tenemos, Dios sí, pero amo ninguno, vamos llevándolo todos los días y bien que le fastidia al ministerio que ahora nos quieren poner un comité de la ley. La verdad, o no sé qué gilipolleces para amenazarnos y para taparnos la boca. No lo han conseguido 32 años, lo van a conseguir estas niñatas. Pero bueno, por ponerme serio, cuando uno de estos delincuentes cometa un delito y esperemos, y Dios no lo quiera, que sea irreversible, que va a seguir diciendo la niña de la curva y la otra y la pim pam pur y la jueza esta, que es jueza, pero que lleva también, va siempre muy bien rejollada, comunista, pero tal, que van a decir, que es propaganda fascista también, cuando hay una víctima, Dios no lo quiera. He dicho antes que el progresismo vive al margen de la realidad y por supuesto que lucurarán cualquier cosa para justificar el desmadre de esta ley. Ha dicho Lucio muy bien cómo esta ley, aparte de mal hecha, hubo unos informes que le advertían de las posibles consecuencias que pudieran suceder y cómo han sucedido y lo peor de todo y contesta a tu pregunta también esta cuestión es que a mi parecer no ha sido tanto lo mal que está hecha la ley que por supuesto y las consecuencias y por supuesto sino la soberbia de ver que después de hecha la ley ha tenido unas consecuencias nefastas y lejos de dar su brazo a torcer, reconocer que se ha equivocado siguen diciendo que ha estado muy bien hecha. Hasta Carmena se lo ha dicho, ha dicho soberbia infantil. Claro, es la soberbia que es el pecado del diablo no en vano de seguir queriendo ver que es correcta una ley que tiene unas consecuencias que todo el mundo sabe las que está teniendo. El feminismo no protege a la mujer de ahí las palabras de Felipe González antes Alicia ha hablado al respecto muchas veces y también del ronrón de fondo de cómo estos partidos y aquí digo todos los que están en la carrera de San Jerónimo legislan y tienen a gala de decir hemos hecho no sé cuántas leyes no creo que haya que legislar todo y hasta la distancia que tiene que estar la toalla del mar como en Cataluña que no es broma pero es así legislar si se puede correr acerca de una marquesina del autobús aquí legislan todo y hay un afán y tienen a gala de decir hemos hecho 1242 leyes nuevas si usted no hubiera hecho ninguna pero las que están funcionasen sería el mundo maravilloso sería la leche usted que es un clásico don Carlos los estados más corruptos desde los romanos era Cicerón los estados más corruptos son los que más leyes hacen los que más leyes tienen pues está relacionado pues está muy relacionado Juan de Dios y le dejo a usted la última palabra por estar por ser la dama de la mesa y por estar hablando de lo que estamos hablando de feminismo entre comillas Juan de Dios Davila yo creo de un eurico que usted ha puesto el dedo en la llaga a mí muy fastidio sí porque el drama de esto es que hay 298 218 no sé el número y pasó mañana será 300 y pico pero de gente que va a volver a que va a reincidir y eso va a afectar a personas reales claro es decir la incapacidad y la soberbia las consecuencias las va a pagar gente realmente de carne y hueso así es que tiene padre que tiene madre que tiene hijos que tiene amigos que va a ser un drama entonces para mí el problema gordo es que esta gente legisla con unas consecuencias para personas de carne y hueso y les da igual es el drama humano lo que esta gente está creando Alicia remate los dos tres minutos que nos quedan claro usted se acuerda de aquel anuncio de la dirección general de tráfico las consecuencias se pagan y nos ponían unas galletas descomurales de un coche que se estrellaba contra el total lo que dice Dávila no es baladí las consecuencias se pagan y la soberbia de estas crías que se dedican a cocinar tartas por la mañana y a comérselas por la tarde o por la noche o cuando les dé la gana del ministerio la soberbia y la estulticia y la estupidez infantil estupidez legislativa se lo ha dicho hasta Manuela Carmena que no creo que sea una fascista ni una reaccionaria pues se va a pagar lamentablemente a lo mejor en consecuencias que esperemos que no le cueste la vida a nadie naturalmente que esto va a tener consecuencias y que las van a pagar las mujeres que van a ser abusadas y van a mujeres y bueno y criaturas porque también están soltando pederastas yo desde luego lo que quiero dejar claro es que el feminismo no solo no protege a las mujeres sino que las utiliza lo mismo que el lobby LGTBI no protege de ninguna manera a los homosexuales sino que también los utiliza simplemente utilizan colectivos y a raíz de esta ley aparte de todos los violadores y pederastas que están soltando y que naturalmente van a delinquir y por lo tanto va a haber perjudicados y aquí luego reclamaciones al maestro Armero porque aquí nadie se va a hacer responsable añado insisto que estas chicas no solo no son feministas sino que no es que sean sobrevivientes son arribistas ellas saben perfectamente la ley que han sacado o sea no hace falta ser druida hasta la más ignorante de ellas lo sabe pero ellas ya lo sabían y entonces bueno y estaban dispuestas a afrontar todo esto porque además las mujeres que van a sufrir esto les importan un pepino y andando ¿por qué? porque saben que bueno que su papel aquí era sacar determinadas leyes y las están sacando y quería yo decir que en esta ley lo que no se ha hablado también es que empieza a abrir el camino a la pederastia que es otra de las cosas que estamos en ello entonces hay una cláusula que suele haber en este tipo de legislaciones que es la cláusula Romeo y Julieta ¿qué significa? pues que claro hay circunstancias que por edad podrían entrar en delito pero no son delito por ejemplo pues una chica de 15 con uno de 18 que uno es mayor de edad ella no tiene ni siquiera edad mínima de consentimiento o de 16 y 17 o de 15 y 17 que uno es decir hay esas circunstancias entonces eso se legisla y se legisla en función de la edad es decir que entre las dos personas que tienen una relación haya una diferencia de edad que implique que están dentro digamos de un mismo parámetro aunque legalmente hayan quedado en situaciones diferentes bueno pues aquí no se habla de edad aquí se habla de madurez y eso tiene una trampa enorme porque si una niña de 10 o de 11 años se dice que es suficientemente madura no se le protege no se le protege porque aquí no hablamos de edad es decir una de 10 o 12 es que yo no voy a entrar en razonamientos de si es madura o no es madura o de 13 o simplemente de ninguna manera puede tener relaciones con un adulto punto punto ya está está dentro de la edad mínima de consentimiento podemos jugar con el tema de edades pero no con el tema de madureces y entonces resulta que si la criatura es madura como una pera como un fin ¿quién determina la madurez Alicia? ¿quién determina la madurez? pues ese es el problema ¿quién es el perito o el psicólogo o el psiquiatra que ponemos a determinar la madurez? pues seguramente la criatura abusada porque es abusada la criatura de 10 o 12 años los 30 ya no los cumplen y creo que muy maduras no están no están claro pero bueno pero supongo que será en función de quién es el que ha abusado de la criatura es decir no será lo mismo una persona tremendamente protegida por las leyes por las circunstancias que sean que otro digo yo y entonces pues veremos casos de niñas de 10 años que son suficientemente maduras y entonces ahí no hay delito porque ya lo pone la cláusula esa yo de todas maneras eso estas individuas estas señoras están están generando un daño social y lo saben absoluto o sea y veremos más leyes ya están porque encima desgraciadamente tenemos el problema de que de que están orgullosos de sacar leyes les da lo mismo que sean espantosas que que no o sea eso justifican su existencia en hemos sacado dos mil leyes pues de verdad te las podrías haber guardado todas bueno a ver si dentro de 11 meses son historia a ver si conseguimos democráticamente por supuesto tranquilos los odiadores que nos grabáis democráticamente por supuesto pero que salgáis de una puñetera vez y que no volváis apagad la puerta y a ver si restañamos entre todos el daño que habéis hecho Alicia Rubio muchísimas gracias muy buenas noches por habernos acompañado Carlos Paz gracias buenas noches Juan de Dios Dávila como cada viernes oye hoy ha estado esto más tranquilo que la leche Carlos a ver si el próximo viernes bueno no pero ha estado bien yo creo que hemos ofrecido análisis interesantes hemos hecho pensar espero a nuestros espectadores hoy creo que vamos a leer poca crítica hombre porque es que todo lo que se ha dicho pero por otra parte es que los temas no admitían lugar a dudas no admitían lugar a dudas entre la gente cabal honrada patriota con sentido común y con dos dedos de frente únicamente puede discutir cualquiera de las cosas que hayamos dicho sobre todo la primera parte lo referente a Algeciras pues un descerebrado o un sectario o fulanos reconocidos y reconocibles políticos y periodistas de la izquierda más mugrosa y de la caverna que como cobran del pesebre pues escriben barbaridades y estupideces gracias por habernos acompañado nos dejamos con el mejor cine cuidaos mucho abrigaos este fin de semana porque es invierno y el invierno hace frío termino como en PC y el lunes que es 30 de enero volveremos hasta el próximo lunes ¡Gracias! ¡Gracias!